Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Nos vamos ahora hasta Paraguay. Después de ser destituido como presidente, Fernando Lugo reapareció. Aseguró que el juicio político en su contra fue un auténtico golpe de Estado parlamentario y que aceptó dejar el cargo para evitar un conflicto en el país. Dijo que el nuevo gobierno a cargo de Federico Franco es un mandato falso. Más tarde, Lugo confirmó que asistirá a la cumbre del Mercosur que se va a desarrollar la próxima semana en Argentina y agregó que se va a comunicar con el presidente del Perú, Ollanta Humala, para adelantar la transferencia de la presidencia del Mercosur que actualmente tiene Paraguay. Por otra parte, las reacciones en Latinoamérica no se hicieron esperar. Luego de darse a conocer que Federico Franco es el nuevo dirigente de Paraguay, el bloque del Mercosur decidió suspender de forma inmediata a Paraguay la próxima reunión del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Presidentes del Mercosur, mientras que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció la suspensión de envíos de petróleo. Argentina, Brasil y Uruguay sus socios comerciales decidieron retirar a sus embajadores, medida en la que se sumaron Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Perú.